Aprovechame 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 Mira a mi pareja, mira a mi pasillo, desde el ritmo de la noche, con chichilla y papelito. Sabe como hoy, se está poniendo caliente, todo fue la nueva alegría. Dice lo que quiere la señora, la basura, y la pierna señorita, la basura. Dice lo que quiere la señora, la basura, y la pierna señorita, la basura. Dice lo que quiere la vieja, la basura, y la pierna señorita, la basura. ¡Suscríbete al canal!